de la cárcel en la que se haya bajo régimen de prisión preventiva al empresario, llamémoslo así. Samir Villaverde, que como sabemos aparentemente es la persona que recomendó ante el presidente de la República a Bruno Pacheco y que coordinaba con sus sobrinos dándole facilidades de locomoción entre otros servicios. Esa persona ha afirmado haber sido testigo de conversaciones en las que el presidente Castillo coordinaba con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones la realización de un fraude en las elecciones que tuvieron lugar el año pasado. Esto naturalmente ha producido una conmoción hasta el punto de que la Comisión de Fiscalización que estaba interrogándolo vía Zoom acudió al centro penitenciario en Ancón donde el señor Villaverde se halla por un caso de corrupción, es decir, de licitación fraguada para construir un puente en la región de San Martín. Hemos invitado al congresista de la bancada de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, médico, para que nos explique cómo reaccionan los miembros de su bancada frente a esta realidad. El señor Aguinaga es una persona experimentada porque se hay en política de hace casi 30 años y es una de las personas con más experiencia en el Congreso y sobre fiscalización, no ha tenido que ver también. Ha sido miembro de... Presidente, presidenta de la Comisión. Presidente de esta Comisión. Buenos días, doctor Aguinaga. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Su reacción ante lo que ha dicho el señor Villaverde esta mañana. Bueno, esta mañana la verdad que Villaverde, si tenemos que hacer una analogía, causó un tremendo movimiento telúrico, ¿no? Que ha remecido los cimientos del gobierno. Porque si nosotros analizamos todo el proceso electoral, donde se habían señalado una serie de falencias, una serie de probables alteraciones, y entonces él, al señalar claramente las conversaciones que sostenían con el doctor Salas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para buscar que trucar estas elecciones, eso en estos momentos tiene que estar supeditado evidentemente a la prueba. Nosotros lo que más hemos conversado en bancada es que hay que ser prudentes y esperar justamente lo que es la carga de la prueba. Allí sí ya sumado a todo lo que viene aconteciendo. Fíjate, no hay un día de descanso con el presidente, ¿no? Hemos tenido los últimos días lo que es una nueva señal de incapacidad moral con relación al plagio de las tesis, tanto de él como de su esposa. Y realmente te llama la atención que se haga una maestría en Tacabamba, ¿no? Y ha visto los locales donde se han desarrollado estas maestrías, creo que en un garaje está más cómodo, ¿no? Locales municipales, me parece que eran municipales. No son ambientes académicos, pues. En realidad era una fábrica de tesis más que docencias, no se enseñaba tanto. Era, me parece, un recurso para que quienes querían tener una tesis pudieran hacerla. Vamos a ver a qué lleva esa investigación. Está clarísimo que hay cosas sumamente objetivamente difíciles de entender, como el hecho de que hayan firmado personas que no aparecen en los registros públicos. Así es. Y como el supuesto asesor haya declarado el mismo, de que él no fue asesor de esa tesis. Pero lo que he dicho, Villaverde reposa sobre bases hasta ahora mucho menos sólidas, porque usted ha hecho notar que han habido cuestionamientos por otras elecciones, pero finalmente cuando la fiscalía ha hecho investigaciones no hallado en las acusaciones que entre otros partidos el suyo presentó, y los organismos internacionales, etcétera. Nosotros sí hemos, en algunas actas se había comprobado que habían votado chicos que eran menores de edad, ¿no es cierto? Y después muertos. Entonces, nunca se transparentó los padrones. Eso también fue una respuesta que nos dejó un sinsabor. Pero, en caso... Pero es distinto que se puedan cometer irregularidades puntuales que hay un fraude pactado, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay mesas donde no tenían ningún voto Keiko. Entonces, como que hubieran estado manipulando... Pero esperemos, ya eso quedó ahí en la demanda que hubo en momento, pero ahora vamos a ver qué es lo que presenta Villafuerte. Su abogado ha señalado que tiene ocho horas... No, Villafuerte es que... Pero Villaverde. No lo confundo, porque hubo en Villafuerte, efectivamente, como que... Villaverde, señor Villaverde. Yo creo que el inconsciente le está jugando una mala pasada. Villaverde, sí. Así es. Entonces, el abogado, que es un prestigioso abogado. Julio Rodríguez, sí. Julio es un prestigioso abogado. Yo no puedo creer que Julio Rodríguez se vaya a prestar para un bluff de esta naturaleza. Dice, tiene ocho horas de grabaciones, de audios, de videos y que tiene relación con la profesión del señor Villaverde, porque él tiene una agencia de seguridad y de alta seguridad y lo más probable es que las reuniones esas de Surco sean en casa o en algún local de él, donde haya habido probablemente todos los elementos de filmación, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿hay quienes creen que a partir de las afirmaciones se puede lanzar una nueva moción de vacancia antes de que hayan indicios sólidos o pruebas? ¿Usted sería partidario sobre la base de lo que ha declarado el señor Villaverde lanzar una tercera moción de vacancia? No, yo ya no soy partidario de estar dando fogonazos al aire, ¿no? O haciendo o tirando bengalas, aquí tiene que haber, si hay la carga de la prueba, yo creo que definitivamente tiene que haber una vacancia. Tenemos que, cuando haya, cuando haya la carga de la prueba. Ya este caso de las tesis también es bien grave este, Fernando. Sí. Pero esto es agónico. Sí. Aquí no hay una situación, ¿no? No, naturalmente, fraguar de alguna manera u otra un fraude electoral es un delito gravísimo, es un crimen contra la democracia, ¿no? Y que involucraría, pues, a los que están en las instituciones que tienen que ver con el proceso electoral. Porque, francamente, es muy difícil imaginar cómo las autoridades electorales pueden ellas organizar un fraude, siendo que las organizaciones las organiza la ONPE, la ONPE, ¿no? Acuérdate. La autoridad electoral no está, está para ver las demandas, pero no está en las mesas, no está revisando las actas hasta que no hay quejas, ¿no? Entonces, acuérdate lo que pasó en Bolivia, ¿no? Cuando los organismos internacionales sí comprobaron que había habido una manipulación de los sistemas, ¿no? Se apagó el sistema e introdujeron una serie de cambios, inmediatamente andularon, ¿no? Y andularon la elección de Evo Morales. Pero el caso boliviano es un contraejemplo, porque la OEA denunció que no eran elecciones que respetaran criterios, mientras que la OEA la misma observación, la misma visión de observación electoral análoga a la que se envió ya en el Perú dijo lo contrario. Bueno, en el caso de que estamos suponiendo, no es así, estamos en el caso de que el señor Villaverde pueda mostrar todas estas pruebas, inclusive ya la OEA quedaría descolocada, ¿no? Ah, no, desde luego, se trataría, como ha dicho usted, de un sismo, simplemente que hubiesen habido conversaciones entre Pedro Castillo, candidato, y el presidente del JNES, eso solo, si hubiese audio de... O una filmación ahí. Me parece que lo ha negado el señor Salas, que él nunca ha mantenido reuniones con el señor Castillo. Hay un comunicado ahora, más bien pidiendo a la Fiscalía que intervenga, ¿no? Bueno, esperemos que pueda intervenir, creo que la Fiscalía, con este cambio de manos, estando Pablo Sánchez, que es un fiscal, un exfiscal de la Nación, hoy día de nuevo ejerciendo la Fiscalía, no solamente es prestigioso, sino un hombre probo. Siempre ha sembrado dudas el caso de su predecesora, ¿no? En todo caso, ¿tiene usted confianza en que la Fiscalía, sobre este tema, hará una investigación como es debido? Definitivamente. No solamente como es debido, pero es que la Fiscalía, al hacer la investigación, y si hay una tremenda carga de las pruebas que van a comenzar a salir, ahí ya no le queda mucho espacio, sino sancionar, ¿no? O pedir los castigos correspondientes para estos delitos. Muy bien. Tomamos nota, entonces, de su posición, que nos dice, conversada con sus compañeros de bancada de Fuerza Popular. Mientras tanto, la gestión pública continúa en los ministerios, y en algunos de ellos es muy deficiente, razón por la cual el Congreso no ha llevado a interpelación a cuatro ministros. Hoy se comenzó con el ministro del Interior. ¿Su opinión sobre las respuestas que dio al pliego interpelatorio el señor Chávarri? Más bien la opinión que le vertí en el pleno, ¿no? Porque, claro, muchos sacan, por ahí le preguntan, algún ex-premier le pregunta de qué le parecen las declaraciones de determinado oficial de la policía. Es que él no está acá para dar su parecer sobre lo que dijo o no me dijo, sino, en la óptica nuestra, el primer problema que señala la ciudadanía con relación a las encuestas es delincuencia y seguridad ciudadana. Sí. 46%, casi la mitad de los peruanos, por encima de pérdida de trabajo y de los problemas económicos. Y, por el contrario, tú ves que ahí está la encuesta de apoyo, constituyente 7%, una minoría. Entonces, allí radica el problema y que él tiene justamente que liderar como Ministerio del Interior las soluciones. ¿Qué reformas se está planteando? Eso es lo que yo le he señalado en el pleno. ¿Qué reformas plantea usted para que podamos atenuar, controlar y terminar con este problema de la inseguridad ciudadana o la delincuencia, ¿no? Y de la misma manera... ¿Contestó bien el ministro Chávarri? No contestó. ¿Merece ser censurado? Porque lo que llama la atención es que al término de esta interpelación en el curso de la cual se le ha pedido que renuncie, no se sabe cuál es el camino que va a adoptar el Congreso. Y una vez más la imagen que tienen ustedes de ser benignos y de no ser eficaz. Con los cuadros policiales, también lo que se tendría que hacer es planes piloto, ¿no? Un piloto determinado en una región, por ejemplo, de alta peligrosidad. Como la libertad, que está cerca de su región. O aquí en lo que está pasando Los Olivos, San Juan del Urigancho, ¿no? Mismo Callao. Pero ya hay estado de emergencia en la libertad y en el Callao y no ha servido para nada. ¿Qué plan piloto puede ser eficaz? Si declaras la emergencia, pero ¿cuáles son las acciones que vas a hacer en esa emergencia? Eso era uno de los temas justamente que el ministro debía contestar. ¿Contestó de una manera satisfactoria? Es que en realidad contestó poco, ¿no? Fue muy escueto en las respuestas, porque evidentemente, me imagino que guardan cierta reserva para no descubrir justamente las estrategias. Porque en una lucha así... Pero puede pedir una sesión reservada. Podría pedir una sesión reservada. Por ejemplo, el punto, uno de los puntos ha sido aquel día 5 de abril, en que se decidió cerca de medianoche imponer de la hora de la mañana una inmovilización. Ese es para el Premier. ¿Contestó o no contestó el señor Chavarri? Porque según él, según lo que le dijo el Premier, son informes de inteligencia. ¿Usted los vio? No, y tampoco el Premier lo mostró. O sea, tampoco los leyó. Dijo, tengo los informes de inteligencia. Y fue realmente una violación a las libertades, al Estado de Derecho, a la inviolabilidad de los domicilios. Que todo eso lo suspendieron en ese día 5 de abril, desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche. Pero finalmente levantaron esta inviolabilidad. Esa barbaridad la hizo el Premier. Bueno, pero el Ministro del Interior es el hombre del sector, ¿no? Es el responsable directo. Mañana contestará Aníbal Torres por tu parte. Esperemos que sí y nosotros analizaremos y tomaremos una decisión. Yo no podría adelantarte una decisión. Lo veo un poco benigno, ¿ya? No, no benigno. En otras oportunidades hasta un poco más framígero. Yo creo que... Incendiario. No lo digo por su corbata roja. Incendiario. Hemos cambiado corbata, mira, la naranja, y yo te paso la roja. Por puro azar. Ahora dígame algo. La mía tiene colores variados. Dígame una cosa. O sea, mañana hay una interpelación a otros tres ministros. A Betsy Chávez. Entre otros son muy apreciados. A Aníbal Torres, por lo que veo que habla de él. Y a Betsy Chávez. A Betsy Chávez. Y a Carlos Palacios. Minería, trabajo y primer ministro. El problema ahí, a lo que todos saben, que casi nos hace pasar una Semana Santa fatal, ¿no? Cuando el director de trabajo acepta, pues, la huelga entre el 13 de abril y el 16, justamente de los operadores, de los controladores aéreos, ¿no? Esa barbaridad no puede pasar en ningún país. ¿Te imaginas? Si no se hubiera reaccionado a tiempo. Sí, sí. Entonces, sí creemos que la ministra ahí está en serio. Por esa razón. En serio. Claro, no puede. Por esa razón debe ser censurada. ¿Qué imagen das al turismo con una huelga de controladores aéreos? ¿Qué imagen das? O sea, imagen de inseguridad, todo lo que pasó. ¿No es así? ¿Pero debe ser censurada? Para mí, en lo personal, sí. Ella sí. Mientras que sobre el señor Chávez lo veo reservado, ¿no? Ahora, Carlos Palacios, ministro de Minas. No se avancen a ambas. La mina de cobre más se pone en la calle para... Está en la calle o debe estar en la calle. ¿Qué ha querido decir? Quizás ambas. Las dos cosas. No esté en la calle, pero hay que ponerle en la calle. Pero esto viene desde la primera antigua, ¿no? Una persona antiminera y las cinco principales minas del Perú, que en estos momentos tendríamos que estar aprovechando los excelentes precios del cobre. Bueno, estamos paralizados y perdiendo puestos de trabajo. ¿Has visto que hace pocos días vino la gente de las Bambas? 70 mil puestos de trabajo. ¿Podemos darnos el lujo de perder esos puestos de trabajo por una negligencia funcional de una primera ministra antiminera? Su vocación antiminera no la puede hacer primar a los requerimientos del país. De acuerdo. Entonces, por lo que le oigo decir sobre Cháverri, más bien... Ya estás hablando de la... Quieres que le ponga la... Es complaciente. Quieres que le ponga la posibilidad letal. Sobre Torres, dice que él es responsable de los 5 de abril. Pero los otros dos sí tienen una opinión formada, ¿no? Me imagino usted y muchos en su bancada. Así es. Yo, pues, en lo personal. De acuerdo. En su sector de prioridad, que es salud, ¿cómo van las cosas ahora que hay un ministro diferente que hace hablar poco de sí mismo, pero tiene el mérito de habernos aliviado del doctor Condori? Bueno. Condori. Es alguien que viene, que ha trabajado con Condori, ¿no? Es un, creo que sí, un viceministro de Condori. Secretario. La verdad que en estos momentos no está... No suena mucho. Sí, se está llevando a cabo la cuarta o se está vacunando. Estamos mejorando nuestro ritmo de vacunación. Se está mejorando el ritmo de vacunación. Eso es totalmente cierto. Y hay un diseño para el mundo sanitario en general. Se habló mucho de acercar el MinSA de salud. ¿Usted ve que hay una cabeza que piensa esas cosas o no? Lo que tiene que ya de una vez estructurar son las redes integradas de salud para que haya una atención integral desde la menor complejidad a lo de mayor complejidad y que se atienda, pues, y que ya no salgamos de que todo es COVID porque las demás patologías han estado prácticamente abandonadas. Ahora, usted es un médico con una formación rigurosa, parte de hecho en Francia, conoce lo que es el sistema universitario en Europa y votó a favor de esta ley que modifica la composición de la SUNEDU y ha abierto una gran polémica porque muchos rectores, la Federación de Estudiantes, muchas universidades públicas se han pronunciado contra esta ley y el presidente de la República, pese a que los miembros de su partido, de su bancada, votaron también, junto con usted y fujimoristas, ha dicho que observaría esta ley. ¿Cómo ve la evolución de este tema? Yo no sé si el presidente pueda debatir sobre esta ley, ¿no? Pero observarla, observarla. Lo veo muy flojo. Yo te podría contestar con una re-pregunta. Dime dos cosas buenas que haya hecho la SUNEDU. Yo sé. Aparte de la publicidad. Si es que me da tiempo, yo puedo contestar. Tiene un presupuesto de 80 millones y 60 para consultorías. ¿Y sabes qué? No, no. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad acá, había universidades que no tenían ningún profesor a tiempo completo y ningún doctor. Esos dos puntos han quedado superados. La SUNEDU ha actuado de manera tal que las universidades tengan profesores dedicados a eso, el tiempo completo, y no solamente por horas para ir corriendo. Pero veamos los resultados, ¿no es cierto? Y los resultados es que ha mejorado el número de doctorados y de licenciaturas, ha mejorado las revistas y la participación del Perú en las revistas de investigación. Toda la vida nosotros tenemos en la formación, ya sea en la formación peruana, hacemos trabajos de investigación que son publicados en revistas del mundo. En San Marcos. ¿No es cierto? Ha estudiado usted en San Marcos, pero no en muchas de las universidades que se crearon Entonces, nosotros ya hemos hecho publicaciones necesarias, pero el examen nacional de medicina, el ENAM. Sí, lamentable. Entonces, ¿cuáles son las exigencias o los términos de referencia que se tienen que cumplir en estas facultades de medicina y que ha tenido que hacerlo el SUNEDU? Pero lo que dice usted es una prueba de que hay que tener un SUNEDU que garantice criterios de calidad. Si tú en ocho años no haces nada, no me vas a decir que a la hora enésima si te vas a poder ir a hacer algo. No, no, no. Porque es justo top de esa carrera. Que no haga nada, no. Bueno, ha hecho muy poco. La prueba es que las universidades se han esforzado por mejorar su infraestructura, su contratación, sus bibliotecas y sus publicaciones. Siempre ha existido. Sí, lo reconoce incluso la Universidad de Ica, que estuvo a punto de ser denegada y que ahora agradece. La Ruiz Gallo hasta ahora está denegada porque hay un grupo aquí. Ahí está, está saliendo delante. Entonces, ¿qué pasa? El examen de la Pedro Ruiz Gallo era el cuarto lugar en el ENAM y sin embargo ahí la han tenido prácticamente. Pero está mejorando. La han tenido, no la han aprobado. ¿Te das cuenta? Todavía no. Entonces tiene un, y sin embargo sus alumnos, y te lo digo con orgullo porque soy un lampayecano. Usted es lampayecano, yo lo sé. Entonces están debajo de San Fernando, Cayetano y creo UPC, cuartos ellos. Sin embargo pasa esta universidad que tiene 72% de jalados en el ENAM, la Vallejo. Y sin embargo está aprobada. Entonces ese desbalance tiene que corregirse. Y esas son acciones que ha tenido que haber hecho el ANFLEO. No, que hay progresos que hacer, no cabe duda. Entonces tampoco no los pongamos en una posición angelical. No, no, yo no los pongo. Pero usted votó a favor de esa ley. Por supuesto, yo no sé. ¿Y ahora qué cosa va a suceder? Yo creo que mucha gente ha estado ahí por el cargo y no han dado los resultados que requiere el país, porque eso tiene ocho años. Eso no tiene, pues si te hubiera aceptado, si tiene un año. ¿No es cierto? Pero tienen ocho años que están ahí medrando y han pasado una serie de universidades que están dentro del grupo de mercantilismo. Otro tema que usted como médico tiene que abordar es este pavor que algunos tienen de que haya educación sexual con lineamientos establecidos por el ministerio. ¿No le parece necesario que la política en el Perú, la política educativa, tome en cuenta esta realidad en vista de las... Pero eso es una realidad. Pero ustedes han aprobado una ley que limite el poder del ministerio en ese campo. En el tema sexual ya no puede haber tabúes. ¿No es cierto? Que antes cuando te tocaban el tema o que, no sé, en algunos momentos se hablaba pues cuando se tocaba sus... Sus partes. No sus partes, sino había otro tema, no sé, como que fuera pecaminoso. Vergüenzas. Sus vergüenzas, se tocaba sus vergüenzas. Entonces eso ya tenemos que... Ya los chicos se tiene que superar todo eso. Bueno, yo soy una persona que paga el pato porque justamente cuando en estas cumbres de población y desarrollo, donde se le plantea a los países que se atienda a las poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Para que estas son las cumbres del Cairo y de Beijing y que atiendan a las poblaciones vulnerables porque esa gente que es la que está en un abandono, donde hay las mayores derechas sociales, bueno, tienen el derecho a programar su familia, espaciar sus hijos y programar los hijos que quieren tener. Eso se llama ideal reproductivo. ¿Cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener? Y que el sexo, cuando se habló en ese momento, que el sexo tiene que ser sano, seguro y placentero. Bueno, ya tú ves todo lo que pasó. Bueno, en todos los casos, muchas gracias por haber estado acá. Porque acá forma parte de un sector modernizador de su bancada, porque hay otros que creo que no comparten eso de sexo placentero, les parece dudoso. El sexo es para reproducirse, según algunos. Bueno, eso pues en algunas religiones que todavía mantienen una situación donde a la sábana le hacen un hueco y solamente es el sexo reproductivo. Yo no quiero tocar... No me hagas saber detalles de lo que cierta gente... No quiero tocar esas religiones, pero esas... Una última pregunta para no quedarnos con el sabor a las sábanas con un hueco, para que marido y mujer se encuentren nocturnamente. Óscar Ser, ministro de Agricultura. Algunos están pidiendo ustedes, ¿no? Esa es la verdad. No solamente por los antecedentes que tienen las acusaciones, la pérdida de pruebas en asesinatos. Con eso, un ministro con esos anticuchos, hablemos claro, no puede estar. Y aparte, ¿qué es lo que ha hecho por el sector? Mira, si tú ves el abandono que hay, los precios, por ejemplo, de los fertilizantes, ¿no? La uria que costaba 70 soles, ahora está en 250 soles la bolsa, evidentemente. Y no hay suficiente. No hay, y la gente no tiene para comprar ni para poner, entonces habrá una tremenda disminución de la productividad en el agro. En la agricultura tradicional, que es la que abarca casi el 80% de la población. Bueno, o sea, para usted está clarísimo que sobre los otros que se entrepela mañana, Betsy Chávez segura, pero el resto es benigno. Y Oscar Sea, que vaya pronto a la parrilla. Ya está, listo. Bueno, muchas gracias, doctor Oguinaga, por su presencia en RPP, que tenga usted buenas noches. De igual manera, Fernando, y te felicito porque veo que estás dobleteando en el día. Bueno, por la mañana. Con el alba y al oscurecer. Sí, por favor, hay que estar comprometido con el oficio. Muchas gracias por su presencia acá y buenas noches. Vamos a ir a una pausa y recibimos después al doctor Fernando Tuista para hablar justamente sobre temas electorales.